Curiosidades y más presenta. Critican a Cristian Odal que cuando estaba con Belinda no andaba haciendo estos escándalos. El cantante Cristian Odal está nuevamente dando de qué hablar ya que hace unos días se dejó ver en un estado poco conveniente y muchos fans han comentado que cuando andaba con la cantante y actriz Belinda, su ex prometida, se veía diferente y su comportamiento era algo refinado. Algunos medios del espectáculo han especulado que Cristian Odal no ha superado a Belinda y es un dolor que no lo deja vivir. Aunque busque otras mujeres, el amor que tuvo por su ex prometida Belinda no le va a ser fácil de olvidar. En este sentido se supone que su supuesta novia Casu lo ha estado acompañando a todos lados, por eso también se especuló por qué en esta ocasión no acompañó a Odal o ya rompieron. Ahora la conductora Patty Chapoy, famosa por su programa Ventaneando, lanzó una severa crítica en contra de Cristian Odal tras su reciente polémica en la que apareció visiblemente tomado en Las Vegas. La periodista de espectáculos lamentó lo sucedido y lo relacionó con la separación que el ex de Belinda tuvo con sus padres. Fue en una emisión de Ventaneando donde Cristian Odal fue punto de crítica. Luego de que se filtraran videos en donde el cantante aparecía visiblemente tomado e incluso un equipo de seguridad lo ayudaba a sostenerse de pie. Por lo cual Patty Chapoy comentó que fue lamentable que hayan captado a Cristian Odal en ese estado. Deja las fachas, el estado, lo van cargando, va que ya no puede caminar de lo pasado de copas, comentó la periodista. Asimismo mencionó que la familia de Cristian Odal debería retomar su relación laboral, pues antes de esto no había polémicas de este tipo. Los papás deberían de volver a acercarse a su hijo y cuidarlo. Y es que él los hizo a un lado, muy lamentablemente, muy mal hecho, muy mal hecho, externó Patty Chapoy. Y finalmente Chapoy no demeritó lo talentoso que es el ex novio de Belinda, aunque resaltó que se debe de cuidar tanto arriba y abajo del escenario. No se le quita lo talentoso, pero debes de cuidar arriba y abajo del escenario, concluyó en su comentario Patty Chapoy. Y es que recordemos que la mamá de Cristian Odal publicó un clip en sus historias de Instagram que hace tiempo no hacía y aparentemente se encontraba con su hijo Cristian Odal, pero en ningún momento se dejó ver ella. Algunos fans comentaron que quiere tapar el sol con un dedo, haciendo alusión de que hay problemas entre ellos por las declaraciones anteriores del cantante que sus padres nunca le compraron nada y que a diferencia a sus hermanos pequeños los han consentido. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Cristian Odal no va a superar a Belinda? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!